Buenos días, soy el Capitón de Navidad Infante Marina, Marco Villegas Sonón, Director del Centro Conjunto para Operaciones de Paz, de Chile, SECOPAC. Y tengo el privilegio de darles la bienvenida a este programa y leen de cooperación con el Instituto para Formación en Operaciones de Paz, ODI. En el SECOPAC desarrollamos y proporcionamos cursos y programas de formación reconocidos a nivel internacional para capacitar personal militar, policial y civiles que se despliegan en operaciones de paz. Nuestro centro, en colaboración con POTI, proporciona de forma gratuita para los alumnos nacionales más de 22 cursos y learning sobre el apoyo a la paz, ayuda humanitaria y operaciones de paz, entre otras. SECOPAC agradece esta alianza de cooperación con POTI, ya que tenemos la convicción de que es una valiosa herramienta para nuestros alumnos, permitiéndoles perfeccionar su currículum respecto a las temáticas relativas a operaciones de paz. Como Director del SECOPAC, insto a que se realicen y aprovechen estos cursos. Y les deseo éxito en sus estudios. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.